El tema de tu cuenta de Instagram. Sí. Viste que hoy en día hay distintas redes sociales y plataformas en donde cada uno sube distinto material. Hoy se está escuchando mucho de una plataforma que si bien está desde el año 2016, es OnlyFans. Sobre eso vamos a hablar. Y vamos a hablar con una psicóloga, porque esto... Pueden haber chicos o chicas muy jóvenes acá y la verdad que también hay peligros. Por otro lado, ¿por qué se hace? ¿Qué se siente cuando se hace? ¿Qué siente el otro cuando ve eso? Todo eso queremos saber. Claro, esta es una plataforma que sube en material para adultos, tanto mujeres y hombres, famosos y no famosos, no hace falta ser del espectáculo, que suben fotos y a raíz de eso le dan mucha plata. Claro, entonces vos subís eso, por ejemplo, ropa interior, o no, gente que no es en ropa interior, y a partir de eso te pagan. Exactamente. En moneda extranjera. En dólares. Por lo tanto, bueno, tiene un gran alcance a nivel mundial. Así que sobre eso vamos a hablar y vamos a presentarla a ella, si te parece. Dale, la vamos a presentar a nuestra invitada, ella es Leticia Valladares, psicóloga. ¿Cómo estás, Leti? Muy bien, muy contenta de poder estar de nuevo acá con ustedes y tratar este tema que es tan interesante. Interesante. Mira, antes que nada vamos a abrir nuestro número de WhatsApp, por si tienen ganas del otro lado de hacer consultas, de qué se trata también esta exposición en las redes sociales, o opinar también del tema, lo pueden hacer a donde, Marce. Ahí está el número en pantalla, el 2613, y tiene 44444464. Y para los que no saben qué es, exactamente qué es OnlyFans. Mirá, es una plataforma, así como podríamos decir, como decíamos recién, Instagram, Facebook y demás. Que tenés que registrarte para entrar. Tenés que registrarte, te logueás con un usuario y demás, y ahí vos podés elegir qué tipo de material subir. Digo, yo no tengo OnlyFans, no me busquen ahí. Pero lo que sé tiene que ver con esto, con que vos podés subir tanto material desde más explícito a menos explícito, ¿sí? En el cual es como vos decís, bueno, de contenido erótico y sexual, ¿sí? Y los usuarios que se pueden registrar registrar para ver tu material de manera paga. Es decir, por ejemplo, una persona, vos tenés algunos que los pueden ver todos y otros que vos decís, bueno, si ustedes quieren ver más, tenés que pagar. Entonces, es como un convenio directo que se hace entre usuarios. No te paga OnlyFans, sino que te paga el usuario que quiere ver tu material. Ah, mira, bueno, a raíz de esto, también, ¿por qué traemos esto de acolación? Hay una atleta, una jugadora de volei de Brasil, de Brasil, que su nombre es Kei Alves, que viste que ella dijo que ganaba mucha plata jugando al volei, pero que ganaba más aún subiendo fotos en esta plataforma. Más como modelo de influencer y porque le pagaban más por justamente subir... Ella subía fotos live, digamos, en esa categoría las que menos se muestran, por decirlo. Y a través de eso, bueno, te queríamos preguntar, digamos, bueno, primero, ¿quiénes pueden acceder a esto? ¿Y por qué se hace? ¿Por qué crees que uno lo termina siendo por una cuestión económica o no? Mira, yo creo que sí, que la motivación termina siendo principalmente económica. Y, bueno, la cuestión no sería acá si estuviéramos hablando de adultos, no sería tan problemático, porque uno dice, bueno, está en su libertad una persona. El tema está en que, bueno, justamente el año pasado salió un documental de la BBC que se llamaba News for Sale, en el que hicieron una investigación y descubrieron que un tercio del material que se sube a OnlyFans y todo lo que tiene que ver con desnudos, también por fuera de OnlyFans, en Twitter, en Snapchat también, que tienen que ver con... ¿Viste que a veces vos ves en Instagram o en Instagram que mandan un mensaje que dice nudes, o si querés, que quiere decir desnudos en español? Ah, no, mira. Entonces, te lo ponen como un comentario en publicaciones que hay con muchos comentarios, ponen nudes, entonces, eso quiere decir que esa persona vende desnudos. Ah, mira. Bueno, la cuestión es que tanto en OnlyFans, que es como la plataforma más grande de esto y la que nuclea todo este tipo de material, hoy por hoy, es la más conocida, como por fuera, el un tercio es de adolescentes, de menores de 18 años. Ay, Dios mío. Estaría totalmente prohibido. Tal cual, pero bueno, fíjate vos que en OnlyFans te piden, en teoría, ser mayor de 18 años, pero no hay ninguna verificación. como en las otras redes sociales, de poner que tenés tal edad y los chicos tienen. Y resulta ser que para los chicos, por ahí para las jóvenes, adolescentes, termina siendo como tentador esta propuesta de dinero fácil, ¿sí? Y como no hay, a ver, el tema del ser virtual, ¿sí? Es como, no es real. Claro, no soy, claro, yo mando la foto y no estoy, sí, sí, sí. No implica el compromiso que implica el contacto físico, el estar frente a otra persona y también está supuestamente garantizada tu seguridad porque tu material solo lo va a ver en teoría la persona que te paga. Claro. Pero, ¿qué ocurre? Que esa persona que te paga después lo divulga, lo puede difundir. Puede hacer capturas, puede estar con más gente, o sea... Y nosotros como no somos grandes, no, nos alarmamos, decimos, bueno, y pensás ahí en el instante todas las consecuencias que esto puede tener para la vida de cualquiera. Es decir, si vos decidís vender ese tipo de material, lo que te puede ocurrir y nada más. Pero, ¿qué pasa? Para los adolescentes que de por sí no piensan en las consecuencias, digamos, no es propio del adolescente el conectar con lo que puede pasar, con... Viste que uno siempre les dice, bueno, si tomás, no manejes nada, es que a mí no va a pasar nada. No me va a pasar. No me va a pasar, yo no me quedo embarazada, yo no... Porque el adolescente el desarrollo de su corteza prefrontal no está determinado, ¿sí? Por eso el tema de los 18, 20 años y demás, en la corteza prefrontal es la que nos permite a nosotros planificar, ¿sí? Ver las consecuencias, ver más allá. Por eso, viste cuando los papás te dicen, ay, pero es que, no sé, yo le digo las cosas y nunca se da cuenta. Bueno, en realidad no puede, su madurez no le da. No tienen dimensión y noción del peligro lo que puede llegar a pasar. Pero me quedo con esto que decís con el tema de los menores, que es lo que me preocupa, porque hoy en día con las redes sociales, por ejemplo, vamos a hablar de Instagram, que capaz es la que más pueden llegar a conocer del otro lado, pero es la que más usan ahora la gente joven. Cada chica o chico es dueño de hacer lo que quiera, ponerlo privado, ponerlo público, subir el material, contenido que le plazca cuando uno es mayor. Pero hay muchas personas que me han contado que reciben propuestas, por ejemplo, de alguna marca, lencería, de sacarse fotos a cambio de publicidad y eso después termina siendo mentira y terminan siendo expuestas en estas plataformas. ¿Eso puede pasar? Sí, está pasando. Porque eso es un llamado de atención a todas las familias que están del otro lado. Y pasa muchísimo más de lo que nos imaginamos. Y pasa acá en los colegios de Mendoza, y le pasa a los chicos de acá. Digo, hay que hablar con las adolescentes, con los adolescentes sobre sexting, sobre grooming, porque eso es permanentemente, o sea, relacionan por las redes y piensan que la otra persona es de su misma edad. En el caso del grooming, visto que esto es un adulto que contacta a un menor con algún otro interés, digamos, con un interés más sexual y demás. pero haciéndose pasar por un adolescente también. Pero pasa muchísimo y los chicos van. O sea, yo me acuerdo de tener una paciente de 12 años y me dice, sí, no, bueno, me voy a encontrar con tal que lo conocí en Facebook. Me dice, 12 tenía. Y le digo, bueno, ¿y vos lo has visto? No, 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 lo voy a ver por primera vez. Y le digo, ¿y tu mamá sabe? Y no, le llegó a decir a mamá y me mata. Pero eso es natural para ellos. Una pregunta que por ahí los papás se hacen mucho es, tenemos estado de la esencia que se expone mucho en las redes sociales, salen las chicas, digamos, con poca ropa, exponiéndose mucho, sin medir estas consecuencias porque no sabés y no pasa nada que muestren. El problema es que quién está del otro lado y qué puede hacer también con eso. Primero, ¿por qué lo hacen si está bien? Y si no, como papá, como adulto, responsable, ¿qué puedo, qué mensaje puedo darles a ellas para ayudarlas, a prevenir algo que puede terminar mal? Bueno, primero que nada, hablar, hablar mucho, crear espacios de escucha y de conversación y hablar sobre estos temas en concreto. Digo, hablar sobre grooming, hablar sobre sexting, ¿viste? También esto pasa un montón que se ponen de novias a los 12, a los 13, a lo mejor con un chico de su misma edad, ¿sí? Y entonces el chico le dice, bueno, mandame un videíto, se mandan el video, qué sé yo, y después pasa que se pelean a las dos semanas, porque lo propio en los viajes o adolescente también es que la vorágine, ¿no? Y la intensidad. Sí. Y el flaco agarra y le pasa el video a otro amigo y eso tú. Y termina en grupos, claro. Y al mes y medio esa chica no quiere volver a la escuela y no quiere pisar la escuela y eso lo estamos teniendo un montón en séptimo grado, primer año, segundo de la secundaria, vienen un montón las consultas por este tipo de cosas de que se exponen o se sacan la foto y después alguien la sube o la reparte por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que hablar para poder mostrarles justamente estas consecuencias posibles a los chicos que no las ven naturalmente ellos. No las dimensionan y también esto del tema de la exposición en las redes sociales porque me da la sensación de que se vive por ahí más para subir contenido a las redes y mostrar cosas de lo que se vive realmente y no se termina disfrutando el momento porque todo lo terminan exponiendo en una red social. Sí, tal cual, Dani. Sí, 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 es así. Y bueno, te lo uno con la pregunta que me hacías recién, Marcela. ¿Por qué? Hay una necesidad de mostrarse, ¿sí? De que si me muestro, existo y estoy, si no, no. Es como que pasa a ser la ventana o lo que... a mi vida, ¿sí? Y el poder interactuar a través de las redes, digo, trae un montón de cosas positivas, pero un montón de cosas negativas porque de pronto esto del like y la adrenalina que genera el like, ¿sí? Digamos, y... Viste que en un momento pensaron en sacar los likes, pero al final hubiera sido muy buena la idea de sacarlo porque eso te genera el tener más, 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 más y querer subir más, más porque me ponen más, más, más y es esto. Y es un efecto parecido al de las adicciones, o sea, lo que te provoca y el contrario, ¿no es cierto? Cuando no hay ningún like, no le gusta a nadie. Sí. Sí, nadie se interesa en mí, nadie me registra, nadie me ve, sí, entonces no existo, tiene un peso simbólico muy grande. Lo que vivimos también de la publicidad, del marketing, digamos, de la vida misma, de todo lo que nos muestran en todo. Y si por ahí nos puede ser difícil manejarlo como adultos, imaginémonos en un adolescente que se está formando, que está forjando su personalidad, ¿sí? Y la autoestima adolescente es mucho más vulnerable que lo que puede ser la de un adulto porque es como una esponja, lo que vos le decís se lo cree. Vos le decís al niño, sos linda, y se lo cree, y le decís, le transmitís el otro mensaje, no, sos fea, o no servís, qué difícil para mamás y papás, muchos viéndonos ahora, el tema este cuando llega a una edad donde te piden el celular, te piden que quieren estar en las redes sociales, quieren estar en TikTok, quieren estar en Instagram, en Face, y uno por ahí dice, yo sé que no tiene que estar, que es muy chiquita, que es muy chiquito para la exposición, pero también entiendo que a sus papás les debe saber qué es a lo que va el mundo ahora, qué es lo que consumen, qué es lo que usan, entonces ahí está la problemática de qué límite, cómo ponemos, cómo los cuidamos, cómo le damos eso que nos está pidiendo, pero a la vez los queremos cuidar de que no pasen estas cosas. ¿Qué hacemos ahí? Tal cual, bueno, por un lado es totalmente cierto esto que decís vos, no podemos dejarlos afuera de todos porque también lo estás excluyendo de alguna manera del grupo, es decir, si todos los compañeros en tercer año de la secundaria tienen el grupo WhatsApp tienen redes sociales y es propio y por otro lado decís, bueno, la idea sería retrasarlo lo más posible, sí, no caer en la trampa de todos tienen, ay, es que todas mis compañeritas tienen, ¿en qué grado estás? Segundo, no, me estás matando, o sea, podemos estirarlo más. ¿Cuál sería la edad recomendable para celular y redes sociales? Mira, para lo que tiene que ver con el uso del celular yo te diría que más allá es tratar de correrla después de los 10, 11 años y puede ser 12, también acá hay un tema que tiene que ver con la logística de cada familia, hoy por hoy a veces el chico se va en micro entonces de esa manera avisa cómo llegar y demás. Está conectado, claro, seguridad para los padres. Tal cual, seguridad y un montón de otras cosas. El tema está que más allá de la edad en la que vos le des o no le des el celular que también lo puedes retrasar porque hay papás que me dicen no, bueno, yo lo pude tener hasta tercero, cuarto año y no pasó nada porque el mío yo le dije que no, no me insistió mucho y bueno, y siguieron. Bueno, buenísimo. A otro le cuesta más. Lo interesante es que yo pueda ir graduando la libertad en el uso y el espacio de intimidad. ¿Qué quiero decir? Si yo te doy un celular con 10 años y yo te puedo ver el celular todos los días. Y si. tenés 10. ¿Sí? Y hay un control parental que no te permite acceder a ciertas páginas y demás y cuidamos los contenidos que ves y demás. Y la cantidad de uso porque por ahí está en la casa y no es necesario. Y si, bueno, se lo ve un rato en la noche porque si quiere ver algo pero no hace falta que esté todo el día con el celo. Tal cual y vos planificás y le decís, bueno, podés estar una hora todos los días o podés estar media hora o son dos horas a la semana. ¿Sí? Y en esto vas graduando. Pero lo interesante es que yo como papá me proponga un plan. Sí, y activo el control parental y demás. A medida que van creciendo yo lo que voy a tener que tener es la oportunidad de ir formando criterio porque, a ver, no lo vas a tener con control parental a los 17. Sí, además que ya te lo hackearon seguro porque a esa altura ya... Sí, entonces vos tenés que formar criterio para que el chico diga, bueno, ¿por qué no está bueno meterse a estas páginas? ¿Por qué no está bueno hacer tal cosa? ¿Cuáles son los riesgos? Digo, empezar a hablar e ir formando criterio y educarlos como en el resto de las cosas, ¿no es cierto? Porque no nos podemos tener encerrados tampoco. No, pero es verdad lo que decís que también por una cuestión de seguridad tantos chicos que van al colegio que se mueven en micro y que los papás necesitan saber a dónde están por ahí el llamado o el mensaje llegué bien, lamentablemente y vos, Marce, que justo lo comentabas al principio y capaz que me voy a desviar un poco del tema pero me parece que lo amerita y lo necesita lo que pasó también en San Martín con esta chica Agostina hoy el tema de tener cuidado y tener los celulares me parece que es una herramienta muy importante que por ahí... En este caso súper conectado porque todavía no se sabe bien pero ya estaba súper conectado con el tema de Facebook hay una persona que se comunica con ella y supuestamente lo que dice ella era vía Facebook un desconocido y a raíz de eso ocurre eso parece que va para otro lado de investigación pero de ahí tenés la mezcla de la red social también por eso me parecía importante traerlo hoy y juntarlo con este tema que estamos hablando también ahora sí es que nosotros somos muy cuidadosos cuando dejamos a los chicos salir afuera a la calle ¿no es cierto? entonces a ningún papá se le ocurre decir no sé sacar a la nena de 10 años sola a la calle a las 8 de la noche ¿me entendés? decir no cuidado que no sé quién la acompaña o esto hasta dónde va al kiosco y hasta para ir al kiosco hoy pensás que no puede ir solita y no hacemos lo mismo con el tema de las redes con internet es como que los largamos solos y pensamos que porque están en tu casa están seguros y la realidad es que no es como mandarlos al kiosco solos sí y viste lo que pasó también en estas últimas semanas que así tenía mucha repercusión en los colegios el tema de este juego Poppy Play no sé si han escuchado no lo sabía es un juego que están jugando muchos chicos chiquitos que entre 6 y 10 años te diría y es re malvado o sea es como un oso que va y les dice a los chicos que te voy a perseguir te voy a asfixiar y entonces en algunos colegios han tenido pero es un poquito por internet es como una app sí tal cual y está el video también de cómo jugar al tutorial el tutorial tal cual y bueno y han tenido que mandar comunicados en algunos colegios diciéndoles a los padres chiquitos tengan cuidado con lo que están viendo porque los chicos están llorando en clase porque están con ansiedad porque Leticia estoy segura que como nosotras dos que somos mamás hay muchos del otro lado que no tenían ni idea de lo que estabas hablando pero lo vamos a investigar entonces no y que los alarmes también ¿cómo se llama el juego? Poppy Playtime y se lo pueden bajar ellos como no hace falta autorización de los papás porque esto hoy en día te piden una clave pero lamentablemente hay algunos que no esto lo pueden descargar ellos si tal cual y por ahí bueno esto tener una app de control parental mirar lo que están mirando decir de pronto bueno mi hijo está con mucho miedo esto le cuesta dormir si cuando querés acordar en serio vos lo ves y yo decía es un psicópata o sea es como la verdad le dice te voy a matar está muy complicado porque los chicos ingresan a eso a Youtube a muchas cosas y también hay mucha violencia y los chicos les pasa esto que vos contás pueden bajar su juego como también en los mismos videos diarios hay mucha violencia de cómo se interactúa el lenguaje que ocupan el modo que ocupan hasta con los mismos hermanitos que por ahí tienen canales de Youtube que suben comparten cosas también como pelean los propios hermanos el tema de las redes sociales es un mundo o sea nunca vamos a terminar de hablarlo porque viste como una cadena empezamos hablando de OnlyFans y estamos hablando de cómo se llama Poppy Playtime bueno pero es que es así seguramente esta charla que tenemos la hacen en casa todo el tiempo porque son los temas que hay que hablar y que hay que encargarse para poder cuidar a los más chiquitos yo creo que nos quedamos tranquilas y por lo menos sé que esto genera una conversación en casa sobre esto sobre sexting sobre enviar las imágenes a otras personas sobre el cuidado de la propia intimidad que los chicos aprendan también el tema de la huella digital es decir que vos una vez que vos lo subiste ya queda ya queda y no se borra es muy difícil de borrar si somos por ahí hoy con 12 y que para cómo te pueden compartir el material y eso te termina haciendo daño lo que dijiste vos captura pantalla claro ya está si y lo subiste capaz que con 12 en una intención que no te diste cuenta para una amiga no sé qué y capaz que eso te está perjudicando a los 16 a los 18 a los 20 digo está esa foto o ese video tuyo replicándose en las redes sí porque eso no se borra más no la información queda bueno muchas gracias muchísimas gracias no gracias a ustedes por la invitación nos quedó